Hola Don Manzano ¿Qué tienes Enedina? Estoy muy triste porque la mamá de Juanito lo castigó ¿Pues qué pasó? Pues su mamá le pidió que se pusiera el uniforme para ir a la escuela Pero Juanito se quedó viendo la televisión Ah caray, no me digas Cuando su mamá se dio cuenta le dijo Eres un tonto, ahora te quedas sin desayunar Ah que barbaridad, eso es violencia ¿Cómo? Hay diferentes tipos de violencia Enedina ¿Me puede explicar Don Manzano? Claro, la violencia es una conducta que aprendemos Y que tiene como intención causar daño A lo mejor a la mamá de Juanito así la trataron cuando era niña Don Manzano Posiblemente Enedina Pero no todas las mamás y papás que sufrieron violencia Maltratan a sus hijas e hijos Pero no le pegó Don Manzano Para lastimar a alguien no se necesitan los golpes Enedina Existen diferentes tipos de violencia Una de ellas es la violencia física Ah ese yo me lo sé Son los coscorrones, puñetazos, jalones de greñas, nalgadas Que te avienten la chancla o que te peguen con el cinturón Muy bien Enedina, también hay violencia emocional o verbal Como las groserías o compararte con otras niñas o niños Dejarte de hablar o hacer cosas que te pongan muy triste ¿Como dejarte de comprar un dulce? No Enedina, eso tu familia lo hace para cuidar tu salud O porque a veces no pueden comprarlo Ah, ya entendí Otra forma de violencia es la económica Que significa no dar dinero para la familia Y gastárselo en cosas personales Oiga Don Manzano Pero a veces nuestra familia nos pega porque nos portamos mal No hay ninguna justificación para agredir a los demás Si las niñas y los niños no obedecen Su familia les debe de poner consecuencias Pero sin violencia Es verdad Don Manzano Si un adulto le pega a una niña o a un niño Lo que le está enseñando es que su cuerpo no tiene valor Y que puede ser lastimado Y eso no es correcto Ay Don Manzano, ya mejor me voy Adiós Está bien Enedina Por favor, dile a Juanito que venga a platicar conmigo Adiós Adiós Adiós